Un asado de carne para estas fiestas conquistará a todos tus invitados. La paletilla de cabrito es una de las más consumidas en estas fechas, pero deberías apostar por ella más a menudo, y no solo por su delicioso sabor. Es una carne magra con bajo contenido de grasas saturadas y contiene proteínas, hierro de fácil absorción y rica en vitaminas del grupo B, como la B12, que favorece el buen funcionamiento del corazón, cerebro y sistema nervioso, y la B3, que ayuda a reducir el colesterol. Puedes optar por la receta clásica o darle un toque especial con esta propuesta, una presentación elegante que aúna el cabrito tradicional con verduras, setas y legumbres. La chef Camila Ferraro, del restaurante Sobre Tablas, Sevilla, que cuenta con un sol de la guía Repsol, nos ofrece un buen ejemplo para comer sano, equilibrado y de fiesta. Paletilla de cabrito Ingredientes para 4 personas, una paletilla de cabrito recental de 1,5K, romero fresco, 2K de huesos de cabrito, una cebolla, un puerro, una zanahoria, 2 ajos grandes asados, un huevo, 20 gramos de alubia verdina, 50 gramos de alubia carilla, 50 gramos de alubia negrilla, una cucharada de bicarbonato, 200 gramos de chantarelas confitadas, hojas frescas de espinacas, aove y sal. Paso 1 Poner la paletilla en una bandeja de horno con un chorro de aceite, sal y romero. Cubrir con papel de aluminio y hornear a 170 grados 2 horas, deshuesar, enfriar y mercar en la sartén por la parte de la piel. Paso 2 Tostar los huesos de cabrito a 180 grados durante 35 minutos junto a la cebolla, el puerro y la zanahoria. Después, colocar todo en una olla con 4 litros de agua y hervir al mínimo 2 horas, colar y reducir la salsa hasta obtener una demi-glase. Hacer un alioli con el huevo y 200 gramos de aove, añadir los ajos asados y 200 gramos de demi-glase del cabrito. Paso 3 Remojar las alubias con bicarbonato la noche anterior. Cocer por separado, en mallas, en agua fría, verdina y carilla, 30 minutos, negrilla 45 minutos. Freír las hojas de espinaca en aceite y salar. Emplatar, mezclar las alubias con las chantarelas y el alioli. Colocar sobre ellas la paletilla mercada y unas hojas de espinacas fridas. Emplatar, mezclar las alubias con bicarbonato la noche anterior.